Música Buenas, gracias ¿Quieres escuchar un chiste? Creo que no ¿Por qué? No me gusta reírme en voz alta ¿Por qué? No me gusta mi risa, es como un resuello Hola, yo soy Montserrat Montero Estudié Arte Dramáticas y Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica Alguien me lo dijo una vez ¿Quién fue mi marido? ¿Tenés marido? No Eso es bueno ¿Y te agrada tu marido? Para mí esta universidad ha sido una oportunidad para poder desarrollar algunos de mis sueños Y creo que es un espacio para que muchos otros puedan desarrollarse y conocerse mejor Mi esposa es como un sillón bien acomodado Ocupa la cantidad suficiente de espacio Un hombre no debe ser demasiado hermoso o demasiado bueno en la cama Un hombre debe ser funcional Música 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 Música